Queremos dejarles saber nuestro compromiso con el desarrollo de esta carretera, la intervención del Ministerio, de tal manera que nosotros podamos rápidamente tomar el mango de la sartén en nuestras manos para poder, de esa manera, darle luz final a este proyecto. Tienen el compromiso de mi parte para sacar adelante estos principales proyectos y que ustedes puedan tener dinamizada a través de esta vía tan importante, la economía de la zona. Somos conscientes del potencial, somos conscientes del pasado y queremos construir juntos un futuro. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.